¡Daklul! 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 ¡Daklul organizado por el ¡Daklul! Le dadao, ahí no, le dadao. Le dadao. Le dadao. Le dadao. Le dadao. Dele, le dadao. Le dadao. No. Puttin a mi muer, ¿verdad? No, no. ¿Esta es la droga? Me hacía una de las bolitas de acuerdos de acuerdos y de acuerdos. ¿A poco es indebido a la presentación? ¿A poco a occasionally hacer conozco. ¿A la cual tenía el coche de acuerdos 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 de acuerdos? ¿A que había hecho un de acuerdos de acuerdos de acuerdos? ¿AUyeah, qué hacía? ¿ApLLADO? ¿Qué dice la curma? ¿Qué dice la curma? ¿No lo enojó? ¿Qué dice la curma? ¡Verdad! ¡했다! Esmach mi palabra que no tienes ni nada que tengas nada. ¿Te gustaría que tengas nada? ¿Te gustaría que tengas nada? ¿No? No, no, no. ¿No hay nadie que tengas nada? ¿No? 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 ¿Pues no menos? ¿No ¿No? ¿Covidad de? ¿Temán? 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 ¿Te mán? ¿Temán? ¿Temán ¿Q-Felani? ¿ AHích si? ¿Esto empe thin a dieta? ¿Temán? ya se ve, el rájil después de que me mató el muévete, se le retó al señor. ¿Qué es lo que? ¿Yani qué no se ve enrede sobre teléfono? ¿Muyentos ya? ¿No se ve enrede? ¿Muyentos ya? ¿Fuera, Ismael? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve enrede? ¿Yani qué no se ve enrede? ¿Ademén la aradía? ¿Cedos ya, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se hacía? Primero, estas las habitaciones de personas con gente muy bien y muy malas. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Qué ha hecho? ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ya me sientes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mustafa! ¡Samael! ¡Maldita! ¡Ale ю! ¡Si! ¿Pero Crispin ojo en vez a fin? ¿zugú en días el pecado? ¡Ya alguien över el pecado! ¡Oh! ¡Todo un chu enquanto... ¡In Salubes de可 review! ¡Nos de infeciles! ¡Maldita! ¡Nos � terrorists! ¡Maldita une carga! No, 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 no. Oh ahhh 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 مشكلة كبيرة في المخ ahhh يعني ما فيش امل في المخ خالص طب ما فيش مشاكل طب طلغي ما اخذت موضوع المخ ده وهد لي واحد شاش طوك واحد كبدا اسكندرال ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dolekhtur! ¡Dolekhtur ismaíl! ¡Eh! ¡Malikhtur! ¡Dolekhtur ismaíl! ¡Dolekhtur ismaíl! ¡Dolekhtur ismaíl! ¡Mustafa! ¿Qué le haces de la salud? ¿No hay algo que le va a hacer con el doctor? ¡Dolekhtur. ¡No lo logré con mi ab怎麼樣! ¡Ah! Claro preparación… No… No, no, yo no me Betsa… Solo me sinto tú… quirí aquí.. coolest… Me apa anee… No, yo espero lo suger dado! Está aquí en treno. Me salí engaí… ¡Así de todos los que te nacen! ¿Cuál es el viejo del coche? ¿Cuándo más tiene la suerte? ¿No hay una leyenda en la red? Ya mata, la suena del coche. ¡Aguanta, Chica de la cabeza! ¡Tú forgiving de la cabeza y mira! ¡Tú sí! ¡Soyghájarme! ¡No! ¡Dóxí! ¡Soyghájarme! ¿Bueno, no! ¡Dóxí! ¡Uno! ¡Bueno, no! ¡Pueno, no! En realidad, Dios! ¡Eso es que... ¡Eso es que... ¡Eso es como que se... ¡Máfué! en la hora de hacer una buena vida, que no hay otra cosa. Cofo Fush. 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 Estamos en un lugar en español de Oaxaca ¿Qué es la droga de Ismael? ¿Puedes ir? ¿De doctor Ismael? ¿El duro de Midas donde más fuiste a la cruz? ¿Ya su mamá? En angad ya Mbff, en angad yamustafio. Bien, bien. ¿Quítás bien? Como es el esposo? ¿Quítás en angadón? ¿Quieres que te interesa de la historia con no? ¿Cabes? ¿La madre del hablo? ¿La madre haces? 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 No, 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 no. ¿La madre era de la madre? ¿La madre era de la madre? ¿La madre? ¿La madre era? ¿La madre? ¿Y qué el mundo temo allí? ¿O qué el mundo temo allí? ¿Quieres el mundo temo allí? ¿Hijo alguien que te casó en los curtles? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te llamas? mireza ni معanca. Cofoche. 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 ¿Yale? ¿Yale? ¿No? Cofoche. Cofoche, coche. ¡Ya tzaddi! ¡Ya tzaddi! orf monetor. dijo que laника no fue tan bien. No fue tan bien. fue tan bien. quis. eso es cierto Ya. Y ahora, la verdadera que lo tenéis, así que tengo que ver. Y haz de la otra, si tienes la otra. Si tienes que ver de la otra. Es muy bien! La verdadera parte de esta cuando está pasando… ¿Cómo? Como el senador? ¿Tiene que veras? Sí, ustedes tienen que veras. ¿Tiene que veras? ¡Ahí ¿qué? No, 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 no. Hombre, ahora es tuve que eso. Esto es lo que se escucha, pero no tenga unمر marido. Ha ,sabien, ha, casi! T stabuds aquí, pero... ¡Vale a la chica! ¿A qué crees ya? Cause yo me ha gustado. ¡Bravo a ¡Brabajo! 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 ¡Brabajo, no entran, no entran estás en ese sentido! ¡La asalía, el medicamento de viaO en todo este sitio! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sup保's al humilde! ¡No! ¡Prabajo! ¡He hecho esto, ya veía, en realidad, en mi cuadro, ya estaba que escane quedó allá. ¡Suscríbete! ¡Esperar! Cáceres A la minibarca del club de amén. Cómo el marxón. Quasi me repite. Erd mi padre. Yo yo no me he, no me he. que he, no me he. Quasi si me han είναι. Llegué, tu help? No hay nadie que me mataba en el barrio. No hay nadie que me mataba en la cama. ¿No sabían que se mataban? Sí. Alhala. ¿Listo es tu tonto? ¿Te fijas el trabajo por la mesa? ¡La esta explicada ¿no? Esto es algo muy bueno. ¿Tú? Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la gente? ¿De acuerdo con la gente? ¿De acuerdo con la gente? No, no. ¡Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab ¡Gracias!